Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro acá en compañía de Vicenta Estamos con un video más Ay, Dios mío, bueno, estamos aquí contentos No tan bien, pero pues Echándole ganas ahí, ¿verdad, Chantilla? Sí, estamos aquí Porque si no, pues ¡Chipilín! Miren, muchaquita en dedero ahí Bueno Les quería comentar que pues ahí me encuentro con Vicenta Y el día de hoy está acá acompañándonos, ¿verdad? Yo me encuentro acá en En Casa Mamacán Estamos aquí arribita porque pues Allá pues hay muchos niños y siempre No se escucha Entonces, este Aquí vemos un poco del tiro al ochenta ¿Qué tenés, Chantilla? ¿Qué tenés? No se dijo, no estoy mal porque no voy a comer nada No tienes ganas de comer nada Bueno, Chantilla está un poco enferma Chantilla está mala mucha Y pues, este No sé si se notaba Pero Está toda deprimida la Chantilla El día de hoy Sí Sí Me recomiendo Todo su tiza Yo no voy a comer nada Nada de nada No me pasa No me pasa Ok Huele mis pies No me aguanto Ok Huele ese Mi cintura No me aguanto Nada de nada Ok No me aguanto Mamá Mamá Me decís en mi cáncer La gana Ok Ok Tota el mar Ok Que se está haciendo la cancha Yo me den Ah bueno Sí Sí No tiene una mamá Como no Sí Ya se hizo Ya se hizo No se se hizo No se hizo No se hizo No se hizo Ya se hizo Al poquitín No mucho Ya Ya te sanaste Ya pues Ya se hizo En mi cama Ok Fue Sí En mi cama Ok Bueno Chentía Nos explica La verdad De que últimamente Se ha sentido mal Bueno Yo no sabía Mucha hasta hoy Que vine Porque pues Como Yo casi No vengo acá Este Hasta ahora Vine Casi no vengo A seguir Bueno Pues este Como les decía Verdad Chentía Pues estaba Un poco Mal Y Pues yo no sabía Porque hasta el día De hoy vine Casi ya no vengo Seguido acá Con mamá Cande Mucha Y pues Cuando vengo Es porque a veces Me llama Don Sebastián Va Y la última vez Que vine Pues don Sebastián Me informó Y que cualquier cosa Pues él me iba a besar Va Entonces este No es como que Yo vengo Yo vaya a meterme Va Porque pues Algunos dicen Que vivo Grabando a don Sebastián Y todo eso Pero no Para que vean Es de que De que yo Pues no O sea No voy Donde no me llaman Va Entonces Entonces este Como les decía Entonces Ahorita estoy acá Con Vicenta Pues porque Pues ella vino Entonces No No fui Por donde No fui allá Donde Don Sebastián El día de hoy Porque pues Como les vuelvo A repetir Él me llama Y me dice Mire será Que puede venir Y Y él Me avisa Verdad De lo contrario Pues no Este De lo contrario Pues no vengo Va Entonces este Hasta que él Me dé aviso Verdad Mucha Y pues ahorita No sabemos nada Porque pues Bueno Chentina Está muy contenta El día de hoy Mucha Y Estás feliz vos Bueno Me llegas Chenta Porque Si estás mala Pues tampoco Le tienes que dar Motivos a la enfermedad Tienes que estar feliz Ajá Porque si no Vas a estar toda Chicopalay Más Con calentura O algo Peor te pones Chentina Chentina Tienes que tocar al perro Le encantan los perros Mucha ¿Qué está haciendo Bueno pues este Como le decía Vicenta Verdad Bueno Vicenta Este Es como Mamacande Mamacande A veces Cuando está mala Pues siempre Está ahí Bien activa Trabajando Haciendo sus cosas Y Y no le da motivos A la enfermedad Ni se anda quejando Chentina Cuando ya es mucho Pues si se queja Que le duele O se le hincha Pues se nota Pero de lo contrario Pues siempre Está ahí Trabajando Y haciendo Sus quehaceres De la casa Aunque a veces Uno le dice Que ya no haga nada Pero ella No hace caso Siempre Siempre está Está ahí Trabajando Y entonces Así está Chentina Ahorita Aquí está Yuzbeli También conmigo Hola Hola Entonces Vicenta Nos estaba comentando Mucha que está mala Tiene fiebre Y fíjense que La última vez Anda Dile a tu tía Que te va a favor Fíjense que La última vez Que Que yo vine Va Fue cuando fuimos A dejar unas cosas De Silvia Trasladamos Unas cosas De Silvia Allá para donde La hermana Va a Chentina Y Andrés Ajá Sí pues En la colonia San Andrés Va Fuimos allá Y Y este El otro día Yo creo que Vicentita Pues empezó A sentir Síntomas De dolor De dolor Va a Chentina Eso nos estaba Comentando Ella va Porque Bueno yo pienso Que tal vez Ella no está Acostumbrada Porque tuvo que Subirse al carro Y el carro Es así Bien alto Entonces Este Como Vicenta Casi no sale Mucha Y si sale Pues nos vamos En mototaxi Pero en esos carros Que son Los fleteros Va Tienen una baranda Y son altos Y cuesta Entonces a ella Le costó un poquito Va Y también se le ayudó Porque pues por la otra mano No se puede Entonces en lo que nos fuimos De acá Se fue ahí parada Pero al regresar Nos mojamos un poco Porque empezó a llover Vaya en día Entonces yo pienso Que tal vez Eso le Le afectó a Vicenta Porque ella Cuando está acá Pues si está lloviendo Siempre anda su chumpa Y Yo pienso que pues Eso le hizo mal La lluvia El calor Y todo eso Que nos cayó encima Va Va Chentilla Eso pienso Yo No sé Te hizo mal ¿Verdad? Así me hizo mal Ajá Bueno Hay un niño Que comamos Que comemos Que comemos Chentilla Y acá Y no sé Dios Yo no 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 tu huesito los huesos se dolían entonces pero has estado comiendo aunque sea poquito no No, 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 pero ahorita cómo te sentís, ya te sentís mejor? Uy, ya estoy así, eh. ¿Te sentís bien ya? Ajá. Ah, bueno. Ajá. Sí, porque yo cuando vi, pues Vicenta venía y pues la noté rara, va, porque no, la última vez que nos vimos fue cuando fuimos a dejar eso y pues estaba bien. Y pues ahorita pues ella me estaba comentando que desde ese día le empezó a doler los huesos y le dio fiebre. Pero también ya creo que ya tomó medicamento, le estaba preguntando yo si ya había tomado y me dijo que sí. Yo fui anoche, ¿o qué? Ah, compraste, ¿no? Sí. ¿Ya tomaste? Ya fue mi medicamento, así, yo fui anoche, ¿o qué? Ah, te dio frío. Ah, es por la misma calentura. Ah, mi amistad, Dios mío. Ajá. Bueno, entonces, este... ¡Venga, voy a vestir el balón! Entonces... Pues ahí vemos a Chantía bien sonriente, mire. Y pues bueno, lo importante acá es que Vicenta pues ya se siente bien, va. Yo creo que ya se le pasó la fiebre. Ya solo quedó con los dolores, vamos a echar, porque uno cuando ya se le quita la fiebre y todo eso, pues siempre queda con ganas de nada. Sin ganas de nada, no le da petito ni nada. Entonces, sí, eso es lo que está pasando con Vicenta el día de hoy. Pero vamos a ver si sigue así, pues, si está así igual, pues vamos a tener que sacar a Chantía, la vamos a llevar al médico. Porque tampoco puede seguir así, ¿verdad? Entonces, ver qué se hace con ella, ¿verdad? Y yo no sé qué es lo que le ha dicho don Sebastián. ¿Qué te ha dicho tu papá? Nada. ¿Nada? Nada. Ay, Dios, Chantía. Sí, porque pues si seguís así, si se te quita, pues bueno. Adiós, tía. Si se te quita, pues este, mucho mejor. Pero si no, pues entonces, este, le decís a tu papá que me avise y te vamos a llevar al médico. Ajá. Ah, bueno. Está bueno, Chantía. Qué bueno, bueno, Chantía, aquí está. Pues siempre viene acá con mamá Cándida y aquí está con nosotros el día de hoy, pasando tiempo. Y yo creo que viene a traer tortillas porque su papá viene a comer. ¿Va? Entonces, este, bueno, esperemos que siga mejor. Y pues nos despedimos con este video, queridos suscriptores. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bueno, Vicenta. Bueno, Vicenta dice que le manda saludos a la familia Cornelio. Saludos a la familia Cornelio. Saludos. Saludos. Saludos a León Ramírez, dice. Y saludos a todos los suscriptores que ven nuestros videos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.